Hola chicos, hola chicas, bienvenidos nuevamente aquí a Joystick Diet, están aquí con Absolute Vamos a continuar nuestro gameplay, donde nos habíamos quedado, aquí vamos a pasar aquí lo que es el Templo del Oeste Vamos a darle, vamos a irnos rapidito, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, bueno voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible Este, primero lo que vamos a hacer chavos va a ser, ay canijo, miren todo lo que hay que explorar está a la derecha No vamos a ir por ahora, vamos a ir primero por cosas que necesitamos, porque pues ahorita no hay necesidad de pasearnos Igual ahorita lo van a ver, cállate pendejada Hay más puertas acá a la izquierda, pero no les vamos a hacer caso por ahora porque Porque pues no nos sirve de nada, bueno nada más aquí, aquí creo que vamos a agarrar el mapa Pero el mapa, pues el mapa es matando a esos monos verdes que nos salieron en el otro calabozo, si se acuerdan Así que vamos a ponernos el arco Ven imbécil Ah no, ahora sí, ah era el gris este, igual ya los maté Ya tenemos el mapa, ok Vamos a ir aquí al cuartito de enseguida y vamos a ir por una llave que es la que nos va a servir ahorita Este, aquí Lo vamos a usar con las botas de Pegaso, ya saben Topando en la estructura como con el libro de Mudora Y listo, tenemos una llave Ahora, rapidísimisimísimo Aquí vamos a ver Tenemos aquí, bueno, el switch está aquí Oh diablos Es para ir por el tesoro, que vendeciendo lo principal, pero no tenemos la llave grande Entonces, ay cabrón Me voy a ir, no voy a abrir todos los jarrones porque todos los jarrones me van a servir después Son corazones y demás, entonces me voy Por ahora Ah Aquí, aquí, aquí Aquí no vamos a salir a Primero, esto es muy, 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 muy esencial Porque vamos a ir por una pieza de corazón importante Que no vamos a poder, bueno, probablemente sí, pero no, no se precipite Uh, tenemos otra pieza de corazón Eso nos va a servir bastante Y nos regresamos Miren, aquí vamos a necesitar ya después Porque no vamos a volver a salir Para entrar aquí Con el guante titán, ya saben Que lo vamos a sacar de aquí, de este castillo Entonces, lo vamos a rodear Porque probablemente nos caigamos Y no me quiero caer Gracias Bien, vamos a continuar Ah Aquí es con un switch Creo que es este Este Ay cabrón, hijo de la pinche Ojo de una madre Miren que bonito No las voy a agarrar, eh Las voy a dejar aquí Porque Si me bajan vida más adelante No quiero desperdiciar a las hadas Mejor ahí las dejo Para Cuando las necesite luego Anda, wey Qué pendeja Ahora sí A la derecha En el principio Vámonos corriendo Corriendo Ah Oyen eso ¿Saben qué significa? Que hay un cuarto del mal Ese Es donde agarramos la llave Vamos a ir aquí No sé qué pasa con los sonidos de De Link Rápido Ya tenemos la brújula Ya podemos ver Las cosas Ver dónde está el jefe Y todo Vámonos hacia arriba A correr Ya tenemos la llave grande A Wilson A correr Con la llave grande Vamos a agarrar el 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 guante Y vamos a ir a hacer otras cosas A correr No, no, no miento Era por acá Ya saben Dónde está el de este Aquí Y ya Ya tenemos el guante titán Ay, qué bien El guante poderoso Que se llama aquí Pero no Es el guante titán Y bueno Como era de esperarse Aquí no acaba O sea, este castillo No es tan fácil No hay que ser tan ilusos Ok Chujón de mierda Me quito de a madre Y para qué me tardé tanto Bueno, vamos para abajo Para salirnos Voy a necesitar una Es que me voy a echar una Ay, vergas Me comí las dos Bueno, vámonos Ahora sí, por fuera Con el guante titán Ya, mágicamente Vamos a poder Oh, levantar Estas mierdas No se vayan No se vayan a caer Y entramos Oh, qué bien Qué pinche Y aquí vamos a mover Creo que es este Ah, era ese Ay, banda ¿Saben qué es eso? Sí, ah, bueno Ustedes no dejen De darle la espada Y con eso Ay, qué Se van a ir Las pinches Los azulejos Asesinos Este es uno De los jarrones Pero no quiero estar Batallando Entonces Igual que se mueran Todos los jarrones Los, ¿cómo se llaman? Los Los azulejos Asesinos Y ya Tranquilamente Busquen La llave Ya está Ay, me ando cayendo Este pinche ojo Es más vergas Porque es un ojo Qué fe Ay, cabrón A ver Sí, creo que sí Quisiera Esa madre Perra Madre Ya, vámonos Otra vez Ay, no me digas Que ya tan rápido Ya llegamos con el malo Anda Bueno, parece Es demasiado rápido Ya estoy acostumbrada A cosas más largas Bueno, matenlos A los pinches Estos Es preferible Que los destruyan Así Y a que les quiten Vida Después Eso digo yo Vida Y corazones Utiles Para el malo Más malo De los malos Ay, ya Es neta, güey Se me hizo muy rápido Bueno, chicos Antes de llegar Con el malo Voy a guardar Stage Verga No le di Aquí sí Esto es para que Se abre el pasadizo Secreto A ver Voy a adelantar El tiempo Mejor Ok Aquí voy a salvar Stage, chavos Porque, pues Como les dije Soy bien pinchi Yoyo Y quiero evitar Pendejadas ¿Qué tal si no lo mato Y no me quiero Morir mil veces? Güey Qué rápido ¿Quién eras, eh, tú? Ah, ya me acordé Esa nomás cargan Y dan vueltas El mismo El mismo malo Los rebota Así es que Así es que Gusanos que vuelan No sé No sé Recuerdo que Cuando estaba Más pequeña Se me hicieron Más Más Letales Estos Bueno, yo Recuerdo Que eran Más letales Me van a matar Güey Me estoy quejando Porque yo pensé Que eran Más letales Ay, me mataron Bueno Tenemos hadas Ajá El uso de las hadas Me queda una Así es que Voy a estar muy imbécil Si me muero Neta Ya queda uno Si lo hubiera matado Güey Si me hubiera cuidado El Si lo hubiera matado No me hubiera gastado La Pieza de corazón Uh Y pasamos el templo Chicos En 12 minutos Manches Yo pensé que era Más largo Bueno Recuerdo Así es que Al pendiente Del poder Yo solo Si quedas Y conseguir Uno Vea Por el último Y tenemos El guante Titán Perfecto Hay varias cosas Que vamos a poder Hacer con este guante Incluyendo En una de ellas Y por los Sítulos que teníamos Aquí cerca Ah Si Así es que Vamos por Vamos a por ellos Si Bueno Creo que aquí Como les había hecho Vi un pasadizo Entonces Ah Pues ya estamos curados Ah Ya sé Me das dinero Pero Soy malo De a madre Y me vengo De todos A ver Tú me das dinero ¿No? Busca la cueva Al este Del lago Gilia Puedes encontrar Cosas muy raras O era el güey Este El que estaba Hablando El otro baboso De que Quién sabe qué Bueno Igual es dinero Esto no Vamos a gastar Un buen de lana Porque vamos a ir Por las Por las botas No A las aletas De Zora Ah no Ya había hecho esto ¿Verdad? Creo que aquí Hasta no lo puedo levantar Buah Sí, 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 sí Voy bien Ah Eso que hicieron Era una abeja Ah Era la pinche abeja La que les había dicho Bueno Ya ni modo Ahora vamos a checar el mapa Ahora sí Vamos a ir con la maldita La bendita bruja Para ir Para ir allá Por las aletas De Zora Y siempre que vamos A la cascada mágica La cascada mágica Que Sí Sí Que Donde vamos a encontrar Un hada Y nos va a mejorar Nuestra Nuestros Nuestras armas No manches De verdad Que las botas De Pegasus Son tan útiles Después hay otra cosa Para Para llegar Más rápido A nuestros destinos Esto no es nada No mangroyesen Por favor Ay Vamos a usar Nuestro guante Sorte bien Volados Lo que yo me quedé Con duda De que Pude haber hecho Eso Me sigue haciendo Lo mismo Eh Que es diferente No me hagas eso Aquí hubo la bruja Buena onda Perfecto Ya podemos pasar Ahora sí se va a empezar A escuchar la cascada Debería 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 A escuchar Igual también Aquí viene otra pieza De corazón En el lago Bueno Por aquí Por este camino Pues también Vamos a ir por ella Se fijan Ya estamos Aquí ya En lo otro Ay Ya estamos empezando A ir chiquito O sea que ya podemos caminar Aquí oímos ya El ¿Cómo se llama? El torrente de agua Bueno Voy a ir por acá Primero por el corazón Ustedes no me molesten Monitos Ay No era por aquí Bueno Ya no Ya vieron la pieza Ahorita vamos por ella Ay Nada más que estos vellos Pueden de amable Bueno Aquí llegamos con Zora Ah Mono horrible ¿Qué quieres pequeño? ¿Tienes algo que decirme? ¿Quiénes las aletas? Pero te las daré Sin nada A cambio Te las venderé Por 500 rupias ¿Qué dices? ¿Las pagamos? Ahí van Un par de aletas Te daré un regalo Por tu compra Te dejaré usar Los caminos mágicos Para que se conecten Con otros ríos Y lagos Cuando veas Un remolino Nada hacia él Pero nunca sabrás A dónde te llevará Jojojo Ah Pinche viejo feo Y Tengo las aletas De Zora Pero no me acuerdo Para dónde ir Porque quiero La pieza de corazón Creo que es aquí Sí, sí, sí Es aquí Y ya la tengo Tenemos un corazón Más Perfectini Bueno, ya tenemos Estas madres Ahora vámonos De aquí Aquí donde estábamos A las afuerititititas Prefiero correr Que nadar Y vamos a ir aquí Chicos La magia Vamos a llegar Aquí a este charquito Poso misterioso ¿No quieres tirar algo? Tirar algo Voy a escoger El boomerang Ya parece una hada sexy Me dice Hola ¿Has tirado esto? Sí Eres una persona honesta Cambio O sea, haré algo mejor Y ahora me dio Un pinche Humerang rojo Súper encabronadísimo Mira nomás ¡Ay! Me equivoqué Que ahora Abarca más distancias Y avienta brillitos Y luego Lo que le vamos a aventar ahora Va a ser el escudo Tirar algo Bien ¿Dónde estás? Ahí estás Y vuelve a aparecer Y nos dice ¿Has tirado esto? Sí Eres una persona En este cambio Te daré algo mejor Y ahora tenemos Tu escudo mejorado Ahora puedes difundir De las bolas de fuego O sea ¿No creen que podemos aventar de todo? Les voy a demostrar O sea Vamos a suponer que queremos aventarle otra cosa Y no todo nos lo mejora Entonces Pero por ejemplo Voy a aventar el arco Entonces ya Me vuelve a hablar Me pregunta que si se lo aventé Le digo que sí Te daré esto Te daré esto entonces No lo tires otra vez O sea No todo te lo cambia De hecho aquí nada más Ella te mejora el escudo Y el No, ya no quiero tener nada Güey Gracias Ay, me equivoqué Bueno Entonces Realmente no No te cambia más Que esos dos ítems Que les acabo de mostrar Entonces pues ya De partido pues ya tenemos un avance ¿No? Tomamos bien chicos En esta fase Tomamos dos piezas de corazón Y bueno Ahorita que tengo un poquito de tiempo Voy a ir por el tercer frasco Que lo tengo aquí en camino Oh, pinche cangrejito Flyero Chingado Bueno ya Güey Hay un chingo de bichos O sea No hacen nada Pero son molestos Ah, muy bien Esa bruja tiene un patio grande Fíjense chavos Vámonos de aquí Ya para terminar el gameplay Y vamos por el último frasco Este frasco me encanta Porque es una Una de las cosas De las que me acuerdo Oh Ah, oh Ah Sí, ¿no? Sí, era aquí Ah, creo que era en el del templo Ahora no me acuerdo Sí, era en el del templo Me equivoqué No, vámonos nadando Igual Tenemos que llegar ¿Por qué me equivoco? Si no era abajo de este puente Era abajo del otro No es No, no, no es tan Tan complicado Perdónenme chicos Me ofusqué Me di muchas vueltas De okis Pero ya, ya no Ya no Ya estuvo ¿Por qué no te mueres Animal? Era cayéndonos de aquí Pero no me acuerdo Ay, desmadres wey Solo quiero caerme Al agua y no me dejan Bueno, vamos a irlo Intentando Hasta que me encuentre Un camino para tirarme Al agua Está tomando mucho tiempo Esto Hasta que encontré Entonces Vamos a irnos por acá Chavos Para arriba Y vamos a regresarnos Hacia los Hacia los puentes Que estaban allá Bueno, vamos a acelerarle El paso Quítate tú Sí, creo que no me equivoqué Aquí es No, sí Valió la pena el viaje Y vamos a llegar Con el vagabundito este A molestarlo Oye tú Despierta Huevón El link parece que Tiene su presidencia Problemas Pero eso es Solo que tengo Estás bien pedo Eso sea Mágicamente Lo voy a expresarlo Después Bueno, aquí voy a dejar El gameplay Porque me gusta mucho Aquí como se ve Está así como que Bien bonito Y bueno chicos Como bien saben Bueno Hasta aquí voy a dejar El gameplay Y pues bueno Ya vieron Agarramos suficientes Ítems Nos fue muy bien En esta partida Nos fuimos algo rápido Fue algo lento Venir por este Por este frasco Pero pues igual Lo logramos Entonces como saben chicos Les agradezco mucho Que me den Que me den un like Si les gusta el video Que se suscriban Para continuar Y seguirnos Compartan Y bueno Como saben Les agradezco mucho Que estén siguiendo Nuestro gameplay Esperemos que les guste Coméntenos Si quieren darnos Unas sugerencias Si quieren que grabemos Algún otro gameplay De Mega Man O de algún otro juego Que les guste Pues con gusto Lo vamos a hacer Este bueno Entonces con ustedes Estuvo Absolut Les mando un fuerte abrazo A todos Cuídense mucho Bye 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 bye